Una investigación que en primera instancia arranca Policía Federal, en virtud que es un establecimiento universitario, secuestran la droga en el establecimiento y bueno, después le dan intervención al juzgado de menores de Mercedes, en virtud que los que estaban comercializando la droga son menores de edad. ¿En eso intervino Policía Federal? En primera instancia arranca Policía Federal las actuaciones, porque te vuelvo a repetir, es un establecimiento universitario. Bueno, toman ellos conocimiento y bueno, son los que labran las primeras actuaciones. Se recabaron un par de informaciones, se recogieron testimonios y bueno, en el día de ayer se libraron dos procedimientos en este medio, uno en esta ciudad y otro en la localidad de La Niña, los cuales se recolectaron material de interés para la investigación. Los dos allanamientos que hacemos es en virtud que son menores, son sindicados los menores que comercializaban los estupefacientes. ¿Se puede informar que se localizó? No, no, eso es de interés para la causa, eso todavía está en investigación, fue todo secuestrado y hoy en primera hora estaban en el juzgado de menores de Mercedes. ¿Comesario, solamente los menores están involucrados en esto o hay personas mayores que también han estado...? No, hasta el momento son menores nomás los sindicados, hasta el momento, pero bueno, no quiere decir que luego que se siga con la investigación, puede ser que haya imputados mayores. En caso de alguno de los dos allanamientos, ¿se localizaron plantas de marihuana? En uno de los allanamientos sí, dio positivo, se secuestraron, pero bueno, ya le vuelvo a repetir, eso ya había primera hora, estaba en el juzgado de menores de Mercedes. ¿Y en qué hora de la dientro? No, eso es por la ley 23.737, la ley de drogas. Bien, se conoció oficialmente que uno de estos menores le vendía a sus alumnos de este colegio, ¿esto se puede confirmar? A ver, eso también te vuelvo a repetir, está en esta etapa investigativa, pero bueno, sí, posiblemente tiene que ser así porque bueno, ya te vuelvo a repetir, el juzgado ayer mandó para que realicemos los procedimientos, así que seguramente hay algo de eso. ¿Algunas versiones hablan de que había plantación en la escuela? ¿Puede confirmarse eso o no? No, no, eso ya no tengo, no te lo puedo confirmar porque ya no tengo conocimiento de eso. Bien. ¿Cómo que la situación es de los chicos? Bueno, los menores son identificados en la causa y bueno, están puestos a disposición de la justicia, pero bueno, eso lo trabaja todo el juzgado de minoridad de Mercedes. Bien. Y también ayer se estableció un hecho de robo en una institución que partió en julio que sufrió robo la pasada semana, ¿se puede detallar? Sí, eso fue el, creo que tomamos la denuncia el 17 de mayo, fue una denuncia por robo donde bueno, autores ignorados, habían ingresado ahí al predio del Hípico y bueno, previo a dañar una de las ventanas, ingresan y bueno, se traen elementos que eran bueno, de los chicos, de los menores que hacen las actividades en ese predio, bozales, bueno, todo tema, todos elementos de equitación. Bueno, y se conoció en las últimas horas el asesor de una joven que sorprendió por su edad, ¿ha tomado intervención en esta policía? Sí, sí, en primera instancia eso fue una, arrancamos de oficio en esta comisaría por una tentativa de suicidio hace más o menos unos 20 días atrás, donde una persona de sexo femenino se había tratado de quitar la vida a través de ahorcamiento. Bueno, se llegó la ambulancia al lugar, personal policial, se la atradó al hospital y bueno, lamentablemente días pasados perdió, dejó de existir, pobrecita. ¿Fue decisión propia de esta persona o hubo algún tipo de violencia? No, no, fue una decisión propia, una tentativa de suicidio, te vuelvo a repetir, nosotros cuando va alguno de los familiares llega a la casa y bueno, ya estaba con signo de ahorcamiento, pobrecita. Recién nos comentabas sobre una causa de violencia de género que se retomó en estas últimas horas por incumplimiento, ¿no? Eso sí, eso fue en el día de ayer, primeramente comisaría de la mujer que es la que labra todas estas actuaciones, había realizado en horas de la mañana una exclusión a una persona de este medio, bueno, en horas de la tarde volvió al domicilio donde se lo había excluido, bueno, razón por la cual se procedió a la aprehensión y hoy en las primeras horas está declarando en la Fiscalía de Merced. La pasada semana se conoció una denuncia por parte del Club San Martín, ¿cómo está la investigación a usted? Ese hecho lo estamos trabajando, estamos viendo ahí a través de la cámara de monitoreo, está bastante avanzado y yo creo que en los próximos días va a ser esclarecido ese hecho. ¿Usted está relacionado con el hecho este del 20 o no? No, 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 creemos que no, que no son los mismos autores del hecho, pero bueno, estamos trabajando en el tema de las obras porque hemos tenido un par de hechos que nos han robado en las obras y estamos trabajando a ver si lo podemos esclarecer cuanto antes de esos hechos. Sí, eso, bueno, en el día de ayer tuvimos una reunión en la Liga juntamente con los presidentes del Club Atlético 9 de Julio y del Club 11 Tigre y con gente de la Liga donde sí, están de acuerdo, el fin de semana vamos a trabajar en el estadio con 26 efectivos, venir gente de infantería de Junín así que bueno, es en bien de la seguridad y que se lleve el encuentro futbolístico con total normalidad.